Hoy Ricardo y Valentina cumplen el sueño de casarse, tal como se le prometimos el primer día. Mire, trajimos hasta la cancha de fútbol a solamente una cuadra de su casa a la fiesta. ¿Usted es Ana González? Yo soy Ana González. Mire, qué gusto. A ti te quería conocer y darte las gracias personalmente. No, gracias a ustedes por hacer este esfuerzo. Porque sí, porque en tiempo récord lograste trasladar toda la fiesta que iba a ser en un centro de eventos hasta acá. O sea, la disposición, todo lo que involucra, cocinar en una cancha de fútbol no es menor. Yo te agradezco a ti, le agradezco a Eventos Suria por estar acá, por comprometerse, porque esto es reaccionar frente a la contingencia. No, gracias a ustedes, Juancito. Gracias. ¿Qué pasó? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Pero no me dejáis tranquilo? ¿Me invitaron nuevamente? ¿No me dejáis trabajar tranquilo? ¿Tú tampoco, amigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que si hay fiesta, si hay comida, si hay casamiento, ahí está el catador. Este es un baño exclusivo para Ricardo. Aquí, para que pueda subir su silla de ruedas, va en triple W, baños móviles de lujo. Aquí está. Nos hemos preocupado de cada uno de los detalles y también van a haber baños móviles de lujo para los invitados y para Ricardo. Mira, qué bonito. La Municipalidad de Pugahuel se preocupó y nos gestionó también la posibilidad de poder tener seguridad y tener carabineros de Chile. ¿Cómo les va? Un gustazo, muchas gracias por venir. Nosotros le dijimos a Ricardo, vamos a tomar todas las precauciones para que él pueda ir a la iglesia y nosotros sintamos también que estamos protegiéndolo. Por eso nuestros amigos de Mutual de Seguridad van a estar acompañándonos en todo momento. ¡Ah, ya, pero esto es una casa adentro! Bueno, aquí entonces se puede ir el novio, la novia y el Pancho Saavedra, que es bien grande y ancho. Le pido la autorización a todas las vecinas porque hoy día vamos a celebrar un matrimonio aquí. Vamos a meter bulla, pero vamos a cumplir el sueño de Ricardo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Qué día se nos viene? Solcito, buen tiempo, en clima. Permiso, ¿ah? Compañero, ¿estás todo desarmado? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, nervioso. ¿Estás nervioso? Por todo lo que significa hoy día. ¿Iremos vistiendo al novio? Sí, sí. Entonces, porque también tengo que ir a ver a la novia. Ella no tiene idea de cómo están en este momento tratando de vestirte. Ya. Serviso, la novia. ¿Cómo estás? Muy bienito. Bien. Hola, ¿cómo están? Arroba Bellas Shop. Esto es como el Uber de la belleza. Ajá. ¿Está bien dicho? Muy bien. ¿Cómo estás, querida? Tranquila. Ansiosa. ¿Has salido de su madre? No, no, no. Yo le avisé a la hora. ¿Ya? Sí, porque quedamos en que yo le iba a avisar a la hora y todo. Le envió un WhatsApp y no me lo leyó, pero a lo mejor lo vio, no sé. Pero... ¿No te dejó el visto? No. O sea, ¿no se sabe si va a venir? No sé, espero que sí. Porque sería súper fama que no estuviera. Yo necesito que usted me diga si vamos a contar con usted. Después de esto, no sé. Yo siento más que un choque el venir a ayudar a mi hijo. Espero que en estos minutos que nos quedan antes del matrimonio se provoque la magia. Si no, ella se lo perdió. ¿Te quiero decir algo? ¿Qué? Mira. Un, dos, tres. Hola, hola. Estoy bien. Tranquila. Todavía no lo muero. Te mordes. Y que todo salió bonito este día. Te amo mucho. Mi vida. También lo amo mucho. Mucho, mucho. Y que todo lo que hago, lo hago por él y por nosotros y por otro punto. Yo te voy a dejar para que te pongas el vestido y voy donde el novio, a ver si me necesitan por allá. Ya. ¿Te parece? Sí. Producto de su cáncer terminal, Ricardo perdió toda la movilidad de su cuerpo. Pero pese a que su familia directa no quiso acompañarlo en este día, están los padres de Valentina al pie del cañón junto a él. Ellos se encargaron de vestirlo y se preocuparon de cada detalle para que Ricardo cumpliera su sueño. Vestirse de novia. No puedo relajarme, ¿cómo me voy a relajar? Tengo que dejárselo bonito para después arreglarlo. Todo un mercadero. Podemos abrochar este botón. No se lo quiero abrochar hasta que lo paremos o ya, porque si no se va a ahogar. ¿Le ponemos cinturón? Sí. Estamos listos. Estamos, vamos. ¿Llegó el momento para ir a buscarlo? Sí, estamos listos. Vamos, pasen por acá. A ver, Javi. Javi, sí. El novio encachado. Muy bien, pudo. Tu novia está radiante. Le mostré tu video y me mandó a decir que te dijera que te amaba y que todo esto era por ti. Por el amor que sentí antes. ¿Y cuándo te quieres casar? Uf, lo antes posible. ¿Por qué? Yo no sé cuánto más voy a estar acá. Hay que aprovechar el tiempo. ¡Ya! ¡Se nos va el novio a casar! Nosotros nos vamos a acompañar en este proceso. No los vamos a dejar. El matrimonio se va a hacer como ustedes quieran. Como tú lo soñaste. Sí. Yo quería asegurarme de que estuviera todo bien. Me voy a ir a acompañar a la novia. Usted se va con él. Usted lo va cuidando. No va con su hija, va con su hijo. Pero está todo bien. Su presión, chiquillo. El hombre queda en sus manos y nos vemos en la iglesia. ¿Se le parece? ¿Algún mensaje para ella? Te damos y te espero. Ya, yo le digo. ¿Cómo va? Nerviosa, muy nerviosa. Permisito, me vengo a encontrar con la novia. ¿Cómo estás? El estar como en este camino se veía muy, muy lejano. Y una enfermedad o algo así no te puede detener para nada. O sea, nosotros vamos contra todo y no nos rendimos nunca. Y aquí estamos, a un paso casi. A un paso. Como los novios viven en Pudahuel y la ceremonia que hicieron realizarla en Recoleta, en la conocida iglesia de Fray Andresito, debieron solicitar un permiso al padre de la parroquia de su comuna. Más adelante, esta autorización les traerá más de un dolor de cabeza. Bueno, nosotros llegamos a la iglesia. Vamos a hablar con el padre ahora para saber qué está pasando. ¿Dónde está el padre? ¡Ay, padre! No lo veía. ¿Cómo estás? Bebe, padre, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Arrancando. Ay, hombre, yo lo... ¿De quién lo cadente? Estamos atrozados, o sea, estamos esperando. Ya, nosotros venimos... Ah, llegó la ambulancia, ahí viene la novia, así que ahí traemos al novio. Perfecto. Padre, todo en orden. No, falta el acta. Nos trajeron el certificado de matrimonio. Está el papel. Yo lo vi. Sí. Se lo juro por Dios. El certificado de matrimonio. Yo no puedo hacer el matrimonio hasta que tenga que tener el acta en mano y lo firmamos. Contratiempo y paredes. Contratiempo y paredes. Contratiempo y paredes. ¿Dónde está el padre? ¡Ay, padre! No lo veía. ¿Cómo estás? Bebe, padre, ¿cómo estás? Arrancando. Ay, hombre, yo lo... Aquí lo cadente. Estamos atrozados, o sea, estamos esperando. Ya, nosotros venimos... Ah, llegó la ambulancia, ahí viene la novia, así que ahí traemos al novio. Perfecto. Padre, todo en orden. No, falta el acta. Que la tiene el de matrimonio. No trajeron el certificado de matrimonio. O sea, el certific... No, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo tiene? La Vale tiene que tenerlo. Que lo tiene la Vale, dicen. No, no me arrasaron. No, no me arrasaron. No, vamos a arrasar la Vale. Vale, el certificado de matrimonio. ¿No te lo pasó? No, 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 no. ¿Quién tiene la llave de la casa? Mi mamá. O mi papá. Mi papá tiene llave de la casa. Ya que sabe lo que pasa, que sin ese certificado, el cura me acaba de decir que el matrimonio no se puede hacer. No, no, no. ¿Ello sabía que tenía que tener el acta? Yo sabía. ¿Eso lo dije varias veces? Varias veces, el papelito lo dije también. Necesito el papel, el acta. ¿Eso dijo a ellos? Sí. ¿O sea, es todo el trámite que se ha hecho en la semana? A ver, padre, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos que partir también el matrimonio por el tema de la ambulancia y todo. O sea, lo pueden, si alguien lo va a buscar en la casa, mientras se está realizando la ceremonia. Porque necesito verla. Necesito verla. Esa es la autorización que yo tengo para hacer. No puedo hacer el matrimonio hasta que tenga que tener el acta en mano y lo firmamos. Pero, padre, está el papel. Yo lo vi. Se lo juro por Dios. El papel va a llegar. El papel antes, sí. Desde delante todo lo estoy jurando. Se va una productora ahora a buscarlo y antes de que la ceremonia termine, esto va a estar acá. Lo vamos a hacer tranquilamente. Pero quédese tranquilo. Espérame un poquitito. Voy a hablar con la mamá de la novia entonces. Vamos a mandar a una persona, un periodista nuestro, con las llaves de su casa a buscar el certificado. ¿Le parece? Claudio, anda tú a buscarlo. Tráelo. Rajado. Afortunadamente, el padre Adrián Aranciria accedió a comenzar con la ceremonia de matrimonio, mientras nosotros íbamos a la casa de los novios a buscar el acta que se les olvidó. El estado de salud de Ricardo es delicado y sus doctores recomendaron que no tuviera largas esperas. ¡Vámonos a la parte de la sombra! Gracias, gracias. Gracias, amigos, ¿eh? Aquí todos solidarizan. ¿Tú querés con la chaqueta? Con chaqueta, vamos. Acá. Ahí, eso, vamos para allá. ¡Vámonos! Eso, tu suegra te va a ayudar. Yo te voy a acompañar por el ladito. Ya. ¡Listo! Está listo el novio para casarse. ¡Vamos! Hermanos, amigos, nos reunimos hoy para ser testigos y acompañar esta unión en el amor, este matrimonio. Se van a contraer Valentina y Ricardo. ¿Te querés casar? Sí, de siempre. Llegó ese momento que tanto esperabas. Llegó ese momento que tanto ansiabas. ¿Por qué para ti es importante casarse por la iglesia? Porque es algo bonito. Esta es la posición para que llegue ese momento en que tú veas a tu noviante. A tu mujer. Tranquilito, sin llorar. ¿Tú llegaste y me cambiaste el mundo? Y yo que iba en otro rumbo. Contigo yo volví a creer. Tranquilito. Sin llorar. Bien. Sé que fuimos en contra del viento. Hoy nos da la razón. Hoy nos da la razón el tiempo. Aquí estamos tú y yo de pie. Siempre me he querido ver así. Eterno. O a ella con su destino de nove. Yo nunca creí en el amor a primera vista, pero yo lo vi y me enamoré de ti. ¿Qué te enamoró de él? Sus ojos. Primero su ojo. Así como su carita de ilusión y su sonrisa. ¿Eso te mató? Sí, me mató mucho. Y me dijo, hola. Tenía una sonrisa así en la cara. Llegas y me cambiaste el mundo. ¿Y cuánto te quieres casar? Lanto es posible. Yo no sé cuánto más voy a estar acá. Valentina y Ricardo han venido a contraer matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente. Sí. Sí. Valentina, ¿quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Y tú, Ricardo, ¿quieres ser mi esposo? Sí, quiero. Valentina. Y yo te recibo como esposo. Y me entrego a ti para amarte fielmente durante toda nuestra vida. Es mucha la emoción que hay en este momento. Valentina, recibe este anillo, el señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nunca lo he hecho. Pero le doy permiso. En ningún momento Ricardo pierde el sentido del humor, ¿eh? Ricardo, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras se realizaba la ceremonia, nuestro equipo fue a la casa de los novios a buscar el acta de matrimonio que habían olvidado y la encontramos. Así cumplimos el compromiso con el sacerdote. Llegamos con el papel. Hay matrimonio. Ahora el matrimonio puede continuar. Y con tu espíritu. Sabíamos que hoy día las emociones iban a estar a flor de piel. Esto es algo muy importante. Es muy importante que él esté acá casándose. Es muy importante que estén ustedes. Que son esa familia que él eligió. Pueden darse el beso y todos un aplauso. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Que viva el Otorio! Yo lo vi y me enamoré. ¿Ah, sí? Sí, así. Yo nunca creí en el amor a primera vista, pero yo lo vi y me enamoré a la vida. Cuando la vi, fue bien. Llego a un niño y me tengo que ir a casa. ¡Bravo! 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 Solo sé que te amo Chiedo a te, chiedo a te, junto a mí Porque quiero que te las semane No, 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 no Chiedo a te, chiedo a te, junto a mí Chiedo a te, chiedo a te, junto a mí Ahora ya estás casada Sí ¿Estás contenta? Muy contenta ¿Es el día más importante de tu vida? Sí, el día más feliz, más feliz, más importante, más todo ¡Cómo te aplaudan la gente! ¡Viva el novio! ¡Te estás también! ¿Cómo te sientes después de haber vivido este momento? ¿Qué significó para ti? Felicidad ¿Se cumplió un sueño? Cumplió, cumplió Siempre me he querido ver así Eterno O a ella con su vestido de novia ¿Ese es un sueño para ti? Sí Ahora, esto está recién empezando A partir de hoy ustedes se dan la mano para hacer una vida juntos Una vida en la que yo espero que nunca se separen No Tengo la confianza y la convicción Ya, nos vamos porque esto está recién partiendo Ahora se viene la fiesta Vamos, vamos Quiero pedirles el aplauso más grande Porque ellos son unos valientes Son una pareja que le ha luchado a la vida Así que, ¡que vivan los novios! ¿Cómo viviste ese momento cuando ella caminó Tal como tú lo imaginaste y lo señó? Un coño Nos matamos Hasta aquí con el matrimonio Ya Llegamos con el novio Un aplauso para la novia Y ahora un aplauso para el recién casado ¡Ricardo! Yo quiero decirles algo porque insistentemente Este caballero, don Ricardo Durante todos los días que hemos estado juntos Siempre me ha dicho Oye, ¿y cuándo nos vamos a comer un asadito? Siempre Por eso, hablé con los amigos del asadito Y el primer regalo en esta tarde Es La gift card de Unimark Para que compren todo lo que necesiten Durante todo este tiempo Para ustedes ¿Te parece? ¿Sí? Muchas gracias ¿Un asadito? Un asadito Ustedes me hablaron De una canción muy significativa para ustedes Y que Ricardo Siempre se la cantaba a la Vale Y también a su suegra Y hay un amigo nuestro Está acá Para entregarles esta primera sorpresa Ricardo me pidió un favor especial Que tiene que ver con su suegro Querida mía ¿Cómo estás, Vale? Después de este mes Eh Contra tiempo y marea Contra tiempo y marea Ustedes me hablaron De una canción muy significativa para ustedes Y que Ricardo Siempre se la cantaba a la Vale Y también a su suegra Y hay un amigo nuestro Está acá Para entregarles esta primera sorpresa Quiero que le demos un fuerte aplauso Y la bienvenida a ¡Nicolás Álamo! ¡Gracias! 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 Finalmente La familia del novio No apareció en su matrimonio Él no había perdido Las esperanzas de que existieran Pero no llegaron Quienes siempre estuvieron a su lado Fueron los padres de su esposa Y en gratitud A toda su entrega Ricardo me pidió algo muy especial Ricardo me pidió un favor especial Que tiene que ver con sus suegros Ricardo Siente mucha gratitud por ustedes Y él me decía Que ganas de poder darle las gracias de alguna manera De poder retribuirles todo ese cariño Ese amor y esa entrega que ellos me han dado La importancia de tus suegros es vital en la vida, ¿no? Sí Ha sido Mi segunda familia Y a veces Cuesta porque En mi situación no tengo mucho Como agradecerle Y es por eso Que en Joy La cadena de hoteles y casinos Más grandes de Chile Los quiere invitar Un estadía En la ciudad de Coquimbo Con todo pagado Regalo de quién? De Ricardo Ricardo invita Mi reconocimiento Mi respeto Y mi cariño A esta tremenda familia Por la valentía que tuvieron de unirse De amarse Y de seguir En esta senda Y dicen Que la familia Son Las personas que uno va escogiendo en la vida Y aquí están los que tú escogiste Tu familia Y quiero desearles lo mejor Quiero pedirle a Nicolás Álamo Que venga para que interprete El tema central De Contraviento y Marea ¿Te parece? Perfecto Vale Venga Vos me iban a cantar Fue como en una pelicula donde dices La tengo que conquistar La tengo que casar con ella Como que creí que realmente existía el amor a primera vista La fuerza del amor Vamos a darle ahí Porque yo con ella me tengo que casar Contraviento y Marea Con los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate Junto a mi contraviento y Marea Con los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate junto a mi Todo era bien Para siempre ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! Gracias por ver el video.